Vamos a ver, la Tierra gira alrededor del Sol, ¿vale? Pero la Tierra no es terrestre. Sí, tiene forma de cabello. Pero no gira de forma recta. El eje está tumbado con respecto al Sol. Si estos son los rayos del Sol, el eje está tumbado. Entonces, cuando está tumbado así, aquí, aquí, en España, que nos pilla aquí, los rayos del Sol, el eje es la venta. Y hace más calor. Es verano. Alejandro, adelante. Estoy grabando un vídeo. Como te tenga que llamar la atención otra vez, te vas. Y punto. Para mí los vídeos son más importantes que tú. Si tienes que hablar con alguien, te vas a la casa. En invierno, al dar la vuelta, la Tierra pilla así cuando es de día. Y cuando le dan los rayos del Sol, nos dan de forma obrita. Al no darnos recto, hace menos calor. Es invierno. Entonces, no hace más calor en verano porque la Tierra está más cerca. Hace más calor porque los rayos dan directamente. De hecho, en verano, la Tierra está más lenta. Hay cuatro fechas importantes durante el año. ¿Qué son? ¿22 de diciembre? El 21 de diciembre. El 21. Vamos a ver. Que es el día en el que el Sol dura menos sobre la Tierra. Al estar sin y al dar la vuelta, el Sol nos pilla menos tiempo. Pues la noche dura más menos día. Esto se le llama el solsticio de invierno. Y como fiesta, te pasó un poquito, la coincidí con el versículo, que es Navidad. Pero antes hacía la fiesta el 21 o el 22. Otra fecha. Cuando nos pilla aquí, que es verano, el 21 de junio, es el día en el que el día dura más y la noche dura menos. Y a eso se le llama solsticio de verano. Que coincide con la fiesta de San Juan. ¿Vale? Luego hay otros dos días que son los equinoccios. X significa igual. Son los días en los que el día dura lo mismo que la noche y coinciden con él. Y esto es invierno. ¿Qué sería este? Seguirá por el invierno, luego. Primavera. Verano, otoño. Cuando empieza la primavera y empieza el otoño, que serían el 21 de marzo y el 21 de septiembre, que es mi cumpleaños. Mi cumpleaños empieza el otoño. El 21 de septiembre. Y el... Tú va aquí. Y el 21 de marzo empieza la primavera. ¿Tenés claro, no? Puedes solo ver.